Amables televidentes, un nuevo caso de sicariato se registra en el noroeste de Guayaquil. Allí se encuentra nuestra compañera Adriana Peralta, con quien nos enlazamos a esta hora. Adriana, buenas noches. Adelante. Hola, ¿qué tal? Ana, y queridos televidentes, muy buenas noches. Nosotros nos hemos trasladado hasta el distrito Nueva Prosperina, el noroeste de Guayaquil. Específicamente me encuentro en la cooperativa Horizontes del Guerrero, donde se registró un nuevo hecho violento. Aproximadamente a las 20 horas de hoy, pues, asesinaron a un ciudadano que responde al nombre de Kevin Castillo, de 26 años. Según un reporte policial, sí registra antecedentes penales, aunque no supieron indicarnos específicamente por qué ilícitos. En estos momentos ya vemos allí al carro de medicina legal que va a trasladar al cadáver hasta el laboratorio de ciencias forenses para que se le realicen los trámites de rigor y la autopsia, por supuesto. Hasta el momento no hemos podido percatarnos de la presencia de familiares de la hora oxiso. Más bien están apostados en este momento los moradores de este lugar bastante asustados por lo que aconteció en este punto de la urbe porteña. Aunque no es la primera muerte violenta aquí en el distrito Nueva Prosperina. De hecho, es uno de los distritos priorizados por la Policía Nacional por su conflictividad y el alto índice de criminalidad. Recordemos también que en la zona 8, en lo que va de este 2022, ya sobrepasamos las 600 muertes violentas. Y tan solo este fin de semana se registraron al menos 10 sicariatos. Hemos tratado de conversar con el policía, el oficial encargado de este procedimiento, pero todavía no nos va a atender. Está esperando, están recolectando algunos indicios y de pronto testimonios de la colectividad. Aunque en muchas ocasiones ellos no quieren colaborar porque tienen miedo. Eso es lo que dicen las autoridades y por tanto un poco se entorpece también el proceso investigativo. En otras ocasiones, además, borran, quitan los elementos, los indicios de las escenas del crimen para que no se pueda dar con el paradero de los responsables. En todo caso, pues ya está la policía realizando su trabajo y se espera que en los próximos días tengamos respuestas y se pueda localizar a los responsables de esta nueva muerte violenta. Te repetimos, asesinaron a un joven de 26 años aproximadamente con varios disparos. Es lo que puedo informarles por ahora, Analy, de regreso a Estudios Centrales contigo que tienes más noticias. Correcto, Adriana. Muchísimas gracias por ese reporte.